¡Aufician este programa Polcar, concesionario oficial Mercedes-Benz! Es fácil ser optimista cuando tenés Sancor Seguros. ¡Más Fren! Pastillas para frenos en Argentina y el Mercosur. Subí una selfie divertida con tu mascota a la fanpage de Sabrositos y sé parte de esta gran familia. Tu mascota sabe. Termas, siempre de temporada. Ya salió una nueva edición de One, la única revista de nivel Fórmula 1. One, un producto premium de campeones. Morel Buliés. La confianza es todo. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mucho gusto. Es un placer estar con todos ustedes cada domingo a las 10 y media de la noche aquí en La Señal del Garal TV presentándoles Historias de Campeones. Y hoy en Historia de Campeones nos retrotraemos a un día 24 de abril de 1988. Ese día se corría en Buenos Aires en el circuito número 9, clásico, tradicional, por aquellos años y el TC 2000 que pasaba por un momento excepcional presentaba su competencia. La victoria en aquella ocasión en el TC 2000, 24 de abril de 1988, fue para Osvaldo Cocho López, que corría una Renault Fuego, preparación del gordo Osvaldo Antelo y su familia en la calle Tres Arroyos, el querido Osvaldo Antelo. Bueno, por aquellos años en Apuja, con Orestes Berta y el equipo que conformaba y capitaneaba el flaco Juan María Traverso, problemas en la casa Renault, porque Cocho le hacía mucha fuerza al flaco y era particular, era preparación de Osvaldo Antelo y el otro era el equipo oficial. Y en esa ocasión ganó el equipo de Osvaldo Antelo con la conducción del beborrágico Osvaldo Cocho López. El segundo lugar en aquella ocasión correspondió a Juan María Traverso con la mecánica de Orestes Berta y la tercera ubicación con la mecánica de Rubencito Benavides, del querido y recordado Rubencito Benavides, otro piloto excepcional, un mejor ser humano que nos dejó hace muchísimos años, Silvio Héctor Oltra, que fuera campeón del TC 2000. Los tres corrían con fuego, Osvaldo Cocho López, la mecánica de Osvaldo Antelo, Juan María Traverso con la de Berta y Silvio Héctor Oltra con la de Rubencito Benavides. Dos imágenes de aquella oportunidad, 24 de abril de 1988, a pleno el TC 2000 con una convocatoria multitudinaria de público. El público, mucho desorden hoy como consecuencia del abuso de credenciales. El auto de Juan María Traverso. Cocho López y el Holter, que permanentemente produjo el electrocardiograma de la actividad de este ganador del autódromo. Cocho López con Jorge Luis Leñani. Las pruebas libres de la mañana, con lluvia, giraron muy poco los autos y muchas complicaciones, ya que como en el caso de Cocho López, tenían que saber cómo estaba el auto luego del golpe del día sábado. Observamos cómo se mueve el BW 1500 del Yoyo Maldonado. El ingreso a boxes de Carlos Croco y al recambio de neumáticos en el auto de Gabriel Rayes. El trabajo del equipo oficial Renault. Mario Rodolfo Gairo. Juan Chimachado, el piloto de San Antonio de Areco. Rubén Luis Di Palma, de Arrecifes. Carlos Akel. Gerardo del Campo. Pedro Comito. Sale Juan María Traverso nuevamente a pista. Mario Rodolfo Gairo, de Pihué. Se trabaja en el auto de José Miguel Herceg, el que conduce Mario Gairo. El Peugeot 505 de Olmi, el piloto. Con la mecánica de Julio Ponce. Los banderilleros, como siempre, muy buena labor. Ahí pasa Cocho López con el auto vencedor, preparado por Osvaldo Antelo. El auto de Ángel Banfi, de Competición Sur. La XR4, que prepara Carlos Akel y conduce Ernesto Tito Besson. Enrique Torriani. Gerardo del Campo. El ganador, Osvaldo Cocho López. Imágenes de las pruebas libres de la mañana con lluvia. Alejandro Rementería, el piloto de Comodoro Rivadavia. Regresa a pista el múltiple campeón de la Fórmula 3, Guillermo Maldonado con el Volkswagen y Miguel Ángel Guerra. El helicóptero transmisor de campeones, Radio El Mundo, con imágenes para nuestros programas de Canal 13. Miguel Ángel Guerra bajando de su coupé fuego. Lo propio hace el campeón, Silvio Oltra. La familia Bessone. Julio Castelli, director comercial de Renault Argentina. El chango Esteban Fernandino. Gagliese, también de Renault. El Yoyo Maldonado junto a Aldo Belaviña, recorriendo la planilla de tiempos. La flota de unidades móviles de campeones para nuestra transmisión por Radio El Mundo y las imágenes de Canal 13 Televisión. Campeones Radio. 24 horas de música y automovilismo. Podés escucharnos en cualquier lugar del mundo, ingresando a la web campeones.com.ar o en cualquier dispositivo móvil, bajándote nuestra aplicación Campeones Radio, de las tiendas correspondientes. Campeones, la evolución de la radio. Campeones, la evolución de la radio.